Santo del día Cada 12 de febrero la iglesia celebra la fiesta de Santa Eulalia. Eulalia significa la que habla bien, eu, bien, lal, hablar. Santa Eulalia es una de las santas más famosas de España. Los datos acerca de su vida y de su muerte los encontramos en un himno que en honor de ella se describe al poeta Prudencio en el libro IV. Y allí se cuenta lo siguiente. Cuando Eulalia cumplió los 12 años apareció el decreto del emperador diocreciano prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo y mandándoles que debían adorar a los falsos ídolos de los paganos. La niña sintió un gran disgusto por estas leyes tan injustas y se propuso protestar entre los delegados del gobierno. Viendo a la mamá que la jovencita podía correr algún peligro de muerte si se atrevía a protestar contra la persecución de los gobernantes, se la llevó a vivir al campo. Pero ella se vino de allá y llegó a la ciudad de Mérida. Eulalia se presentó ante el gobernador Daciano y le protestó valientemente diciéndole que esas leyes que mandaba adorar ídolos y prevían al verdadero Dios eran totalmente injustas y no podían ser obedecidas por los cristianos. Daciano intentó al principio ofrecer regalos y hacer promesas de ayudas a la niña para que cambiara de opinión. Pero al ver que ella seguía fuertemente convencida de sus ideas cristianas, le mostró todos los instrumentos de tortura con los cuales le podía hacer padecer horriblemente si no obedecía a la ley del emperador que mandaba adorar ídolos y prohibía adorar a Jesucristo. Y le dijo, de todos estos sufrimientos te vas a librar si le ofreces este pan a los dioses y les quema este poquito de incienso en los altares de Jesús. La jovencita lanzó lejos del pan, echó por el suelo el incienso y le dijo valientemente, al solo Dios del cielo adoro, a él únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré incienso, y a nadie más. Entonces, el juez pagano mandó que la destrozaran golpeándola con varillas de hierro y que sobre sus heridas colocaran antorces encendidas. La hermosa cabellera de Eulalia se incendió y la jovencita murió quemada y ahogada por el humo. Dice el poeta Prudencio que al morir la santa, la gente vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo y que los verdugos salieron huyendo llenos de pavor y remordimiento por haber matado a una criatura inocente. La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores hasta que varios días después llegaron unos cristianos y le pidieron honrosa sepultura al cuerpo de la joven madre. Allí, en el sitio de su sepultura, se levantó un templo en honor a Santa Eulalia, y dice el poeta que él mismo vio que a ese templo llegaban muchos peregrinos a orar ante los restos de tan valiente joven y a conseguir por medio de ella muy notables favores de Dios. El culto de Santa Eulalia se hizo tan popular que hasta el gran San Agustín y los sermones en honor de esta joven santa. Y en la muy antigua lista de mártires de la iglesia católica, llamada Martirologio Romano, hay esta frase. El 12 de febrero se conmemora a Santa Eulalia, mártir de España, muerta por proclamar su fe en Cristo. Joven mártir de Eulalia, a tu protección encomendamos tantas personitas jóvenes. En este tiempo tienen que enfrentarse, no ya los perseguidores que matan a quienes se niegan a ofrecer sacrificios a los ídolos, sino que tienen que oponerse a quienes quieren que dediquen su vida a la sensualidad, a las drogas, a los vicios, a las malas amistades y al pecado, que son monstruos, muchos peores que los ídolos y son perseguidores más fuertes que los que mataban el cuerpo, porque lo que ellos matan es la vida del alma. Santa Eulalia, te recomendamos a nuestra juventud que vive en medio de tantos peligros y que corre cada día el riesgo de ser infiel a Cristo. Que de tan grandes peligros nos libre siempre el Señor. Digo Jesús, quien sacrifica su vida por mí, la ganará para la vida eterna. Amén. Oración a Santa Eulalia Señor Jesús, que has suscitado en tu iglesia para ejemplo y admiración de todos tus hijos a la bienaventurada Virgen y Marte de Santa Eulalia, como modelo de constancia en la fe, en la pureza y en la generosidad, hasta el testimonio del martirio, para que con su ejemplo aprendamos a luchar constantemente en nuestra vida. Te suplicamos Señor, que por su intersección gloriosa, merezcamos la gracia para vencer en el esfuerzo de cada día y poder así cantar tus alabanzas eternamente en el cielo. Y te lo pedimos a ti con el Espíritu Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.